William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen sin dar pistas sobre su relación. Los orgullosos papis de la pequeña Kylie acudieron a la actuación de fin de curso de su hija pero no se dejaron ver juntos. Separación definitiva El curso escolar termina y los papis acuden orgullosos a ver las actuaciones de sus pequeños en los teatros de los colegios. Precisamente desde allí tanto Elizabeth Gutiérrez como William Levy nos contaron cómo fue el baile de su princesa Kylie. La performance salió estupenda y la chiquitina de la casa demostró que el arte corre por sus venas. Sin embargo, es inevitable preguntarse si la relación entre los actores es ya historia. Los dos acudieron al evento pero ninguno compartió foto de la familia unida por lo general siempre que van juntos a una celebración tan significativa suelen regalar a sus fans la viva imagen de la felicidad de todos alegres y contentos. Pero eso no pasó. Por el contrario, él y William publicaron imágenes del baile y con su nena pero lo hicieron por separado y sin una pista de que estuvieran juntos. Hablamos de una separación definitiva. No hay nada confirmado pero no deja de extrañar que en un momento tan señalado e importante no haya retrato en familia. Desde el cumpleaños de Elizabeth el pasado primero de abril, no les hemos vuelto a ver juntos. Cada uno acude a eventos por su lado y ni rastro de ambos en redes. Esperamos que pronto nos sorprendan con una bella imagen familiar como a las que nos tienen acostumbrados y todo queda en una suposición. Elizabeth Gutiérrez y William le vi más distanciados que nunca crisis a la vista. La pareja ha vuelto a publicar unos profundos mensajes que han hecho saltar todas las alarmas. Es una de las reinas de las redes sociales, pero últimamente Elizabeth Gutiérrez ha estado más apartada de ellas. La bella modelo parece estar más entregada a su papel de mamá de Kylie y Christopher, fruto de su amor con William Levy. Sin embargo, empieza a ver más movimiento en su perfil de Instagram, algo que ha llenado de alegría a sus fans y a todos. Como era de esperar tras su última publicación, las redes se han incendiado por el alto voltaje de sus nuevas fotos. La feliz mamá luce un conjunto de lo más original que demuestra que está más en forma que nunca. Aunque hay un pequeño cambio en su físico que sus seguidores han percibido y aplaudido. Aunque siempre ha lucido una figura de infarto, la también empresaria se ve más delgada. Eso sí, destacando sus curvas y cuerpo femenino por encima de todo. El look retro años 80 es deportivo y por lo tanto hace destacar el cuerpo en plena forma de Elizabeth. Pero, además de su impecable figura ha llamado la atención la intensidad de su mensaje. Cuando todo lo demás desaparece, es la fe, la esperanza y el amor lo que queda, ha escrito junto a la preciosa sesión de fotos. La ausencia de ambos en redes y aparición juntos en contadas ocasiones sigue manteniendo más vivo que nunca el rumor de una posible ruptura. Parece que ellos prefieren no entrar en el juego de aclarar y están centrados en sus hijos y carreras. Por su parte, William también ha sorprendido con un reflexivo mensaje en redes junto a un video de un precioso atardecer. La vida es bella, apreciala, enamórate de ella, ha escrito. Estén juntos o no, los felices papás se ven estupendos y eso es lo que más importa. Estén juntos o no, los felices papás se ven estupendos y eso es lo que más sufrimos. Estén juntos o no, los felices papás se ven estupendos y eso es lo que más se ven estupendos y eso es lo que más se ven estupendos. y yo y 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